¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y vamos a hacer slimes locos. Tenemos aquí lo que se llama pegamento en español, la pintura para pintarlo, el culo para hacernos, el detenente. ¡Vamos a comenzar! Ahora voy a poner esto, manis, para poner dos. Ahora usamos el detergente para que ayude en slimes. ¡Bien pensado Woody! ¡Me gusta tu ingenio! Vamos a comenzar. Y le ponemos un poco más de detergente. ¡Está funcionando! ¡Es bellísimo! Ahora vamos a poner el glitter, el color azul, para que se vea muy lindo. ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! Este, que es glitter Lo puse mucho, esto si se va a ver loco Estoy bien Y vamos a ver si esta listo Si esta bien o listo Ven calamardo, te has superado a ti mismo Espera Like y suscríbete para ver más videos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!